Mi gente, el primer ejercicio que vamos a estar trabajando van a ser las piernas, mi gente. Las piernas. Es inevitable, mi gente. Hay que hacer estiramientos dinámicos antes de cualquier actividad física. Los estiramientos estáticos son después para bajar intensidad. Y vamos a empezar con las piernas, mi gente. Vamos para encima, vamos para allá, vamos a trabajar duro, vamos. Bueno, gente, como pueden ver aquí, estoy haciendo algunos de los que son los estiramientos dinámicos. Gente, esto es sencillo. Es cuestión de hacer movimiento. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura en el cuerpo puede ser brincando, cuica, movimiento, correr un poquito, yoguear, movimiento, gente. Para subir temperatura en tejido blando y a nivel muscular. Por ende, cuando vayamos a entrenar, pues ya vamos a tener esos músculos ready para el entrenamiento. Antes del juego, cualquier tipo de actividad física, gente. Hay que mover ese cuerpo para calentar. No podemos salir de la nada y empezar a hacer ejercicio, ¿ok? Así que es cuestión de que tengan una idea, gente. Y para que cuando estemos ahí, en ese parque, que digan play ball, estemos ya listos para matar, ¿ok? Así que pueden ver ahí algunos. Yo sé que ustedes lo saben también. Es cuestión de no olvidarnos. Que a veces estamos tirados para el lado y no queremos calentar. Hay que calentar, ¿ok? Ok, mi gente. Vamos a empezar con los squats o sentadillas. O mejor podemos conocer en nuestro idioma, el español, sentadillas. Podríamos empezar usando el palo en la parte de atrás, pero como los nenes todavía no tienen la suficiente masa muscular en el trapecio, no queremos latimar su cuello. ¿Qué vamos a hacer? Palmas hacia arriba. Nos tenemos que asegurar de tener una postura lo más correcta posible, ni muy abierto, ni demasiado cerrado. Y que cuando hagamos la sentadilla, la rodilla nos pase a la punta de nuestros pies y la espalda lo más derecha posible. ¿Está bien? No todo el mundo tiene la misma flexibilidad muscular. Tenemos que tener eso en cuenta. Palmas hacia arriba. Descanso mi palo aquí y hago mi squat. Voy a empezar haciendo. Van a hacer tres sets. Puede ser de ocho, puede ser de diez, puede ser de doce. Todo depende de la capacidad del nene. ¿Está bien? El próximo ejercicio sería trabajar longer. Pies alineado. Uno detrás del otro. Y lo mismo. Cambiamos de pierna. Subimos. Dos segunditos arriba. Subimos. Dos segunditos arriba. ¿Ok? De ocho a diez repeticiones. O incluso doce dependiendo. Abrimos un poquito. Lo mismo hacia el lado. Diez, ocho o doce repeticiones. Tres sets. Dependiendo la edad del chico. Y su fortaleza física también. No me lo maltraten. No me lo maltraten, mi gente. Con calma. Que son niños. ¿Ok? Lo que son los glúteos. Estiramos y apretamos los glúteos. Estiramos y apretamos. Vamos a hacer de ocho a diez repeticiones de cada uno. Tores. Ocho a diez repeticiones. Lo voy a hacer completo. Y no voy a usar las dos piernas para que el vidrio no sea tan largo. De momento. Voy a hacer así. Cruzando. O te pones paralelo completamente. Y lo que haces. Trata de unir las piernas. Cualquiera de las dos funciona. ¿Ok? Luego nos ponemos de frente. Y muy importante, gente. Después de hacer los ejercicios. Vienen los estiramientos estáticos. Que son los que hacemos de la siguiente manera. Ejemplo. Nos paramos. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Nos estiramos así el piso. Son algunos de todo lo que podemos hacer. Porque la idea es estirar los músculos. Porque ya trabajaron para que se relajen. Y vuelvan a su estado natural. Y ahí se acabó el entrenamiento. Continuamos, gente. Un saludo especial a sus amigos. Mister Bateo. Vamos para encima.